Quería morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedir a decirle Cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaré